En este apartado explicaremos cómo se lleva la contabilidad en el día a día de una empresa. Para empezar es necesario tener en cuenta los principales libros contables, entre los cuales están el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios y balances. El libro diario es aquel en que se registran cronológicamente y por día las operaciones de la empresa. El registro de las transacciones se hace en el asiento diario. Un asiento diario es la representación de una transacción mediante cargos, cuentas del activo y abonos, cuentas del pasivo, a las cuentas que intervienen en dicha operación. El libro mayor es un libro principal donde se transfieren los registros de las cuentas del libro diario. Los registros se efectúan con el objeto de ver los movimientos y saldos acumulados de cada cuenta. En este libro se transfieren del libro diario los cargos y abonos a cada cuenta. La estructura de un libro mayor depende del software contable que se utilice. También el libro de inventarios y balances, el cual muestra la situación contable de una organización a una determinada fecha. Los libros más utilizados para el seguimiento de las operaciones o transacciones de una organización son el diario y el mayor. Además estos colaboran en gran parte para la elaboración de los estados financieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!